Y pues ya arrimamos a la gente ahí a dos localidades rurales. ¿Qué a todas las podemos hacer la mejor la siguiente semana? Un día, un jueves y un viernes. Y aquí aprovechamos ahí los que se traigan síndrome para probarlos y medirlo. ¿Parece? Sí. Sí. Y pues aquí vemos, nosotros tenemos, compramos 10 mil. Y gracias a Dios nos empató el número de pruebas, fecha aquí el Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a tener el doble. 20 mil. Ajá, y pues ya están. Ya empezamos, desde el jueves empezamos a aplicar las pruebas. Pues bueno, pues a pegarle duro con esas abejas, ¿eh? Ahí luego nos manda un tarri, pero tarrito. Ah, claro. Y pues tarrito es bien chiquito porque luego nos manda el peca. Ándale la peca. Ándale. Qué buena.